Hola chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente. Yo soy Asinore y el día de hoy quiero presentarles este producto que la verdad me encantó. Estoy sorprendida porque ya a otras ocasiones les he dicho, Born Pretty siempre está innovando y bueno, pues esto no es la excepción. Miren, me voy a ir rapidito porque no quiero que sea un video largo. Aquí tengo ya un pedacito de este mismo gel. Es un gel sólido que tú puedes manipular con tus manos y es en un efecto. Es un efecto, chicos. Es el efecto Aurora, pero en gel sólido. Y vean nada más el bote tan grande. Trae bastante. Únicamente pues sí te recomiendo que lo mantengas alejado de la luz porque si no, pues se te puede secar. La verdad es que puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas con él. No tienes idea de todos los diseños que podrías empezar y que podría sacarle provecho. Yo te recomiendo que vayas a la página. En cuanto tengas la oportunidad, ve, visítalos y checa este y otros productos. Pero más que nada este. Esto que es la novedad. Acuérdense que la vez pasada nos trajeron el efecto igual, pero en presentación como de tintas, de tintas de alcohol. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que también aquí se los traje? Bueno, pues de la misma forma ahora nos están presentando, pero este en un gel sólido. No es plastigel, porque ya ven que nos han presentado en otras marcas el plastigel o plastigel. No, este es un gel sólido. Lo puedes trabajar con las manos a diferencia de ese otro que tienes que manipularlo con algún tipo de solución o sustancia. No, este es solamente con la yema de tus dedos y nada más. Tú puedes hacer las figuras que tú quieras, utilizarlo de la forma en que a ti se te antoje. Incluso puedes hasta construir una uña con un dual, con un molde dual, con un tip de cobertura completa. La verdad es que ya lo hemos hecho también aquí. ¿Se acuerdan que lo hemos puesto a prueba? Y vean nada más qué fácil es trabajarlo. Qué fácil puedes hacer tú una tercera dimensión, le puedes hacer textura, le puedes hacer, bueno, lo que se te antoje y más. La verdad es que no dejan de impactarme. Me encanta que yo pueda compartir con ustedes este tipo de productos. Vayan a la página, tenemos un cupón de descuento, además de todo, que puedes aprovechar para que compres muchas, muchas cositas, pero sobre todo las novedades. Y se cura solamente con introducirlo a la lámpara. Ya se hace durito, así bien fácil. Vamos a hacer por aquí algo rápido. Miren, vamos a tomar con una espátula, mientras tengo la otra mano en la lámpara. Vamos a tomar un poquito nada más para sacar una cantidad mínima para hacer, ¿qué les parece? No sé, un corazoncito, les late, que hagamos aquí en este tip que tenemos aquí. Y ahorita pues también podríamos ver cómo se ve en una uñita de color negro, que es como básicamente nos recomiendan. Vean, aquí ya está seco. Vean, ya secó por completo. O sea, ya no se va a mover, ya no se va a modificar. Ya se queda adherido a la piel. Eso está padrísimo. Si tú quieres hacer una forma definida, pues te puedes auxiliar con alguna herramienta, pero si no, pues con el perro dedito. Los puros deditos, miren, con la yema de los dedos, ahí lo vas llevando. Vas haciendo lo que tú quieras, lo que a ti se te antoje. Un corazón roto, un corazón sano, un corazón bonito, un corazón feo. El corazón que tú quieras, como te salga, como lo hacías en la primaria o como lo haces ahora, que ya eres todo un artista. Sí, un corazón bien bello que puedas utilizar con alguna bisutería, con algún accesorio, unas perlitas, unos balines. Rodearlo con balines, por ejemplo, con cristalitos, para que completes ese set y que le saques provecho a todo esto. Que le puedas vender a tus clientas novedades, cosas nuevas, cosas padrísimas que nadie más tenga. Acuérdate que Born Pretty, pues, hace envíos a todo el mundo. Hay un poquito de, algunas ciudades, hay una excepción, pero son bien poquitas. Por supuesto, son cuatro o cinco en el mundo a donde no llega por cuestiones de aduanas. Pero fuera de eso, creo que llega a todos los demás lugares. Y aparte, si tú compras 20 dólares en productos, aparte del cupón de descuento que te dan por utilizar el mío, que es Asinorep Nile Z, puedes utilizar otros descuentos junto con ese y te van a dar el envío gratis. Gratis, así como lo oyen. Espero que a ustedes no les salga el corazón tan chueco como el mío, mil. Ahí está. ¡Vean qué bonito! ¡Vean! Le pueden dar el relieve que ustedes quieran. Vamos a ver cómo se vería aquí. ¿Cómo se vería? Acuérdense que ahorita está muy en tendencia el hacer, como rodear la uña. Solamente la rodeas, o sea, está bien raro porque ya ni siquiera tiene una forma definida. Solamente le vas a hacer como una especie de aro, así alrededor. Lo puedes hacer grande, lo puedes hacer chico, lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Lo vas llevando, lo vas llevando y lo pones como... No sé si han visto las tendencias de uñas coreanas, que es todo lo que hace. O sea, nada más como ponerlo con este gelecito, pero no lo habían sacado en efecto. Born Prairie es el que está innovando todo el tiempo y están haciendo esto, miren. Esto exactamente. Lo ponen de una manera no definida, o sea, como a ellos se les antoja y ya, eso ya es una uña. Nunca fue más fácil aprender a hacer uñas, así que yo les súper recomiendo. Vayan a la página, busquen todo lo que hay, novedades, ahí viene seccionado. Para si ustedes no quieren batallar, si son de los que dicen, ¡Ay no! A mí pónganmelo todo servido. Bueno, pues ahí en la página solamente le dan en la parte que dice que quieres ver solamente las novedades y ahí te lo va a enseñar, todo juntito, para que no andes batallando. Para que no digas que no se puede, claro que se puede. Vamos a ver, vamos a intentar hacer aquí una especie de relieve o de movimiento. Les digo, estoy como inventando, ¿eh? Nada más para que vean los miles de usos. Bueno, a lo mejor no son miles, tampoco voy a exagerar. Los cientos de usos que puede tener un efecto. No, vamos a hacer lo mejor diferente. Ya como que no me gustó, no me salió bien. A ver. Puedes cubrir la mitad de la uña, por ejemplo. Miren, súper rápido. Y pues ya nada más le pones un top y listo. ¿Cómo ven? A ver, lo vamos a meter a lámpara a curar mientras ya salió este. Y aquí, bueno, pues ya tú eliges si le quieres poner un top en mate o le quieres poner uno de brillo. Vamos a ponerle, por ejemplo, este también que es de la línea de Born Pretty. Vamos a ponerle al corazoncito mate. Vamos a ver cómo se vería. Y ahorita vamos a aplicar un top con brillo para que también pues tengamos la opción. Y nos demos cuenta, vamos a usar el famoso 6 en 1 que ya saben que yo se lo súper recomiendo. Este es el primer producto, chicos, que tienen que echar a su carrito. Ay, lo vamos a tapar porque acuérdense que se nos daña. Que tienen que echar a su carrito para que tengan la oportunidad de conocer este producto de los que más me han encantado en todo el tiempo que tengo usando yo estos productos de esta marca. De verdad que es, yo creo que uno de los que más les recomiendo siempre porque te va a servir para todo, absolutamente para todo. Vean qué bonito brilla. Miren cómo se ve en mate. Vean esto. Se da un efecto súper especial. Vamos a ver acá. Vamos a ponerle brillo. Aquí les digo, si ustedes le agregan la decoración que se les ocurra, que se les antoje, lo que se imaginen, nombre. Pueden hacer maravillas. Aquí solamente le pueden rellenar en el centro. Un ojo de gato en medio, por ejemplo. Uf, se vería súper bonito. Súper, súper. Y bueno, pues tomen la captura de pantalla. Miren, es este producto. Aurora Non Stick Hand Station Nile Gel. Y cómo lo ven con la pronunciación. Es el tono NSG 21. Obviamente, pues debe haber más. Este es el Aurora, que la verdad se ve súper, súper impactante. Ahora, la cantidad, pues te va a durar, no sé, tú dime. ¿Cuánto crees que te puedas acabar esto? ¿Cuándo? Y le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho. Hacer una extensión de uñas con esto. Yo creo que quedaría súper bien. Vamos a tener que probarlo. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo. Como siempre, te deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Ya sabes que para mí lo más importante es que estos videos sean de utilidad. Si es así, no olvides regalarme un like. Para mí eso de verdad que me súper alimenta, me motiva y me ayuda a seguir creciendo. Bendiciones, éxito. Los quiero muchísimo. Y les dejo los enlaces en la cajita de descripción y en el primer comentario fijo. Bye. Bye. Bye.